¿Coco? ¿Qué pasa Robert? Hoy estamos aquí para hacer el duelo definitivísimo de los penaltis Me parece bien ¿Te parece bien? Yes Y si no te lo parece te quedas aquí porque hoy te he pagado un 700 Vamos a hacer el reto definitivo de penaltis Vamos a acabar la serie, digamos Porque ya estamos saturando de vídeos de penaltis Te estás pasando, te estás pasando Me estoy pasando Este es el definitivo en el cual haremos una ronda de 10 penaltis para cada uno Y de esos 10 penaltis, 5 será con el balón típico de fútbol Y otros 5 hemos cambiado a Bob por Frozen Por mi querida esposa Imaginais que fuera tu novia No pegáis, eh Si es rubia con un negro Una buena combinación El que pierda hoy va a palmar de lo lindo Vosotros seréis los que decidiréis qué reto habrá de castigo Es decir, si yo pierdo, vosotros decidís un castigo para mí Que yo tendré que hacer en un vídeo mío Y si Coco pierde, tendrá que hacer un castigo en un vídeo suyo Esto no lo sabías, eh No me gusta, no me gusta, me da miedo A mí me gusta Lo dejo en vuestras manos 10 tiros, 5 con cada balón ¿Quién empieza, Coco? ¡Empiezo yo! Mi querida Frozen dice que voy a marcar bola Así que, no la voy a fallar Frozen, te quiero Coco, prepárate que viene a Frozen ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira qué paradón! ¡Goooo! ¡Ahora toca el balón, de verdad! ¡Atenos! ¡Este me lo paro! ¡Este es castigo! ¡Se vive una vez! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Sabías que eres un guarro, no? O sea, va al rastrero ahí, a lo bajito Lo voy a hacer como venido Lo voy a tirar abajito Ahí rara, para que no la pueda coger ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Frozen, qué herida está... ¡Con la barriga, tío! Porque Frozen, si no te marca, te mata Vamos a reventar esta mierda ¡Waaaaaah! ¡Me paramos! ¡Me paramos! ¡Me paramos! ¡Hoy estoy como muy... ¡Bailadísimo! ¡Mira esto! ¡Es que soy muy malo de portero! Soy malísimo de portero, sin mis guantes no soy nadie Pero chutar, sí chutar ¿Qué te ha parecido? ¿Sorprendí? Vamos con mi querida Frozen otra vez ¡Frozen! ¡Por ti! ¡Mira! ¡Mira! Tengo un amigo para después ¡Mira esto! ¡Eh, eh, eh! ¡No estás delante! 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 ¡Rober! ¡Qué! ¡Vamos! ¡A la cruz de pollo! Pero ¿por qué estás tan motivado, tío? ¡Que soy un porterazo! ¡Vamos! ¡Vamos, Frozen! ¡Te voy a parar! ¡Te voy a parar! ¡Te voy a parar! ¡Wooow! ¡Tengo que marcar como sea para empatar! ¡Vamos! 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 ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía que los dicen que la usen así que puede ir bien! ¡No quiero perder, Coco! ¡Aaah! ¡Qué ha pasado! ¡No me rindo! ¡Se toca! Vamos a ver, chicos. ¡Coco! ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Porque la hemos liado, eh. Voy a explicarlo, esto no es para reírse En plena tanda de penaltis Íbamos empate y coge La cámara y se apaga ¿Por qué? Pues porque las cosas de la vida No, porque no había batería, habíamos hecho muchos retos Anteriormente y nos habíamos estado Unos cuantos minutos y no habíamos caído En que la batería se nos podría Ir a la mierda Cosas del oficio Pero que nos ha jodido el reto Así que vamos a girar el reto Hemos dicho que pusierais en los comentarios El castigo, pero como no ha habido Un perdedor hoy, porque íbamos Empate y ya vimos No seguimos, vimos que se acabó la batería Y no podíamos hacer nada, pues vosotros Vais a decidir el próximo reto Que vamos a hacer entre él y yo Pero también incluyendo El castigo, así ya empezamos El vídeo con castigo Y con dos baterías Ya me voy a comprar otra batería Así que lo siento mucho Yo que sé, por lo menos Subo el vídeo, ¿sabes? Tampoco no voy a dejar de subir el vídeo ¿Qué haces? No sé, nada Continúa Ah, pero que iba Que tampoco voy a dejar de subir Los penaltis Porque han estado guapos Y como era ya al final Pues digo, hay que subirlo ¿Cuántos likes haos? ¡40.000! ¿40.000? Sí, sí, sí Cuando haya un 40.000 Nos pondremos en marcha Para hacer el próximo reto Definitivo De penaltis Suscribiros al canal Si no lo estáis Likesao Y así que sí Nos vemos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!